Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Contrapunto Noticias. Mi nombre es Itzbel González y le voy a presentar la información más importante hasta el momento. Comenzamos este viernes 12 de agosto con las efemérides de Socorro Peraza. Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel? Mi nombre es Socorro Peraza y estas son las efemérides del día. ¿Sabías que un día como hoy, pero de 1911, nace Mario Moreno en la Ciudad de México, mejor conocido como Cantinflas? Fue un actor y comediante mexicano ganador del Globo de Oro en 1956. Debido a su gran trayectoria cinematográfica, se constituye como uno de los comediantes más grandes y recordados de habla hispana. Y como el mejor comediante mexicano de todos los tiempos. Se dice que el estilo de salir a hacer comedia disfrazado de peladito, lo tomó del comediante Manuel Medel. Se ha dicho que Mario Moreno es el Charles Chaplin de México. También, un día como hoy, pero de 1854, en el concurso del himno nacional, se declaran triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Lunó, autores respectivamente de la letra y la música de la pieza ganadora. La letra del himno alude a victorias mexicanas en batallas y trata sobre la defensa de la patria. También, hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Fue establecido por las Naciones Unidas en el 2000 como un medio para aumentar la conciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo. Cada año, la ONU decide sobre un tema para el día que esté relacionado con los temas que son realmente importantes para ellos. Bueno amigos, estas fueron las efemérides del día. Recuerda, mi nombre es Socorro Peraza y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, mi querida Socorro Peraza. Y mire, le comento que el representante de Ocean Conservancy en Quintana Roo, Jaime Sánchez, dio a conocer que están terminando de afinar el programa para una nueva limpieza en las principales playas de este polo vacacional, la cual se llevará a cabo en unos días. Bueno, ahorita, mi nombre es Jaime Sánchez, soy representante de la organización Ocean Conservancy. Oye Jaime, pues ¿qué es lo que no te vas a hacer de hacer el día de la limpieza? Bueno, tenemos en puerta ahorita la limpieza de playa que va a ser el 11 de septiembre en Cancún, van a ser dos locaciones y en Isla Blanca. Ese va a ser el 11 de septiembre. ¿Cuánta gente tiene programada para ahí? Estamos alrededor, considerando aproximadamente como de dos mil personas. ¿Dos mil personas? Sí, en las locaciones, porque estamos hablando de Puerto Morelos, estamos hablando de Cancún y estamos hablando de Isla Blanca. ¿Proycciones en cuanto a recoja de basura? Lo que queremos principalmente es la concientización, es lo principal que queremos dar este mensaje, una. Dos, lo que queremos también es que no recojamos tanta basura. Esa es la finalidad, ese es el punto en el cual queremos llegar y queremos dar el mensaje a toda la ciudadanía y empezando principalmente con la juventud, con las nuevas generaciones que vienen. ¿Pero cuándo han levantado basura, desechos? ¿A cuánto han ascendido? Mira, afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. O sea, el gobierno ha hecho su parte, la ciudadanía está haciendo su parte, el sector empresarial está haciendo su parte y bueno, ha disminuido definitivamente. Lo vemos en las diferentes playas, pero bueno, de cantidades estamos hablando, hace un año recogimos una tonelada, esperemos recoger menos esta vez. Y bueno, uno de los principales factores que se va en todas las playas, la mayoría de todas las playas de Cancún, las colillas de cigarro principalmente, que esa es una de las principales. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. El director de turismo Raimundo Polanco compartió con Cancún Channel que se está trabajando al máximo para dejar establecidas bases, esquemas y programas para beneficio del lugar. Amigos de Cancún Channel, en esta ocasión me encuentro con Raimundo Polanco, el es director de turismo de Puerto Morelos y aquí Raimundo te quería agradecer la entrevista y preguntarte pues cuáles han sido los retos precisamente en materia turística en Puerto Morelos. En muchas ocasiones se comentaba que pues no se le hacía la atención que merecía Puerto Morelos, hoy que es municipio pues imagino que el reto es mayor. Por supuesto, Puerto Morelos como lo mencioné hace un rato, turísticamente lleva un camino ya avanzado. Antes que dependía de Benito Juárez, pues las necesidades eran muchas, Benito Juárez también es un municipio muy grande y tal vez no se le daba lo suficiente en cuanto a infraestructura a Puerto Morelos. Hoy que ya somos municipio pues ya es responsabilidad de nosotros, obviamente funcionarios públicos que trabajamos en Puerto Morelos, pues trabajar por el destino, trabajar por el municipio. Bueno, ha sido un poco complicado el empezar un nuevo municipio porque empiezas desde cero, tienes que empezar a crear todo y hay muchas necesidades en cuanto al tema de infraestructura turística en Puerto Morelos. Que hemos ido trabajando en esta administración, en estos nueve meses que va a durar el Consejo Municipal, el cual acaba el 29 de septiembre y entra la nueva administración. También hemos tenido varios avances, muchos de ellos obviamente en temas de infraestructura, temas tal vez muy básicos, pero que de eso también carecía el destino, temas de señalización, cómo llegar a la ruta de los cenotes, señalización en la ruta de los cenotes, un parador fotográfico que no teníamos. Hay proyectos que tal vez no se terminen de concretar en esta administración, pero vamos a dejar ahorita las bases para que la siguiente administración pueda contemplarlo. Como es el centro de información turística en Puerto Morelos, hoy por hoy no tenemos quien dé de manera oficial la información de los atractivos e información en general que es de interés para el turista. Estamos ahorita dejando las bases y los amarres para que la siguiente administración simplemente llegue y ejecute el tema. Sabemos que cada destino tiene sus características muy especiales y obviamente, indudablemente, Puerto Morelos las tiene. ¿Cómo se va a tratar de mediar que este desarrollo, este crecimiento que tenga Puerto Morelos en cuanto a hotelería, inmobiliario, si es que se llega a dar, que obviamente no dudamos que así sea, no vaya a romper con este esquema de tranquilidad, que la gente vaya a descansar a Puerto Morelos y que pudiera haber a lo mejor grandes discotecas o varias que rompan esta característica que tiene Puerto Morelos? Sí, como dices, Puerto Morelos se distingue hoy por hoy por ser un pueblo con encanto, que valga la redondad, es un programa que se acose de tour y al cual pertenecemos. Pero es un pueblo que tiene sus características, es un pueblo pesquero, es un pueblo tranquilo, donde la gente, aparte del turista nacional e internacional que nos visita, el mismo turista local, o sea, gente de Cancún y Playa del Carmen, le gusta visitar a Puerto Morelos por el tema de las playas, la gastronomía, la artesanía. Sobre todo tenemos un producto muy interesante que es la Ruta de los Cenotes, que hemos estado trabajando para empezar a dotarle de esa infraestructura y empezar a promocionarla turísticamente, que ya se hace. Existe una guía de la OVC, Puerto Morelos, en el que obviamente se promueve el tema de la Ruta de los Cenotes. Pero es un producto que va a crecer y tiene un futuro brillante y estamos buscando precisamente darle un ordenamiento de manera de que no de repente un inversionista pueda llegar y poner, qué sé yo, algún, no sé, por dónde decir, un casino que no va con el sentido de la Ruta de los Cenotes. Entonces, obviamente, es tema de desarrollo urbano a través del PDU, gestionar que ese producto que tenemos ahorita se conserve de esa manera y ver el crecimiento, hasta dónde puede llegar y qué tipo de negocios se pueden dar. Bueno, amigos, ahí lo tienen, pues todo lo que está haciendo en favor de Puerto Morelos y lo que falta. Y bueno, lees Raimundo Polanco, director de turismo de Puerto Morelos. Gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, los invitamos a que continúen con la programación de Cancún Channel. Gracias. Y hacia el cierre del 2016, el rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, Javier Villanueva, señaló que ya se registra una amplia matrícula de quienes serán los nuevos alumnos en esta institución para el próximo ciclo escolar. Amigos de Cancún Channel, en esta ocasión nos encontramos con don Javier Villanueva. Él es el rector de la Universidad Tecnológica de Cancún. Don Javier, le agradezco mucho la entrevista. Yo quería preguntarle, pues, ¿cómo se va a estar cerrando este año 2016 la Universidad Tecnológica, señor? Pues, estamos cerrando bastante bien. Tuvimos hace poco nuestra graduación, 356 jóvenes aproximadamente, en siete carreras distintas, cinco ingenierías y dos licenciaturas. Y ahorita tenemos la inscripción de 1.200 alumnos que entran al nuevo ciclo escolar. Entonces, estamos trabajando al 100% de la capacidad de la universidad y vamos bastante bien. Obviamente, la columna vertebral de nuestro destino es el turismo y muchas universidades, carreras, pues, van enfocadas a esta área. Sin embargo, también se ha hablado de la diversificación de materias y de nuevos trabajos. Y la Universidad Tecnológica tiene otras áreas como esa que habla de la ingeniería. ¿Qué otras carreras están ofertando que pudieran ser una válvula de escape para no depender ciertamente del turismo, señor? Estamos atacando el tema del turismo, no solamente de manera general, sino tenemos la carrera de desarrollo de productos turísticos, tenemos la carrera de turismo alternativo. O sea, estamos buscando otras vías dentro del turismo para ser más específicos en la preparación de nuestros alumnos. ¿Y otras carreras que no sean tan lineales con el turismo? Además, tenemos tecnologías de la información, tenemos la de información financiera y fiscal y la de mantenimiento, sobre todo mantenimiento industrial, aplicado para hoteles, básicamente. ¿Qué tanta demanda tienen estas? Porque, como le comento, pudiera pensarse que el turismo siempre va a estar al orden del día, que así es, obviamente, en las materias. Pero, obviamente, esas carreras alternativas, ¿qué tanto son buscadas por los jóvenes? Tienen demanda, tienen buena demanda. De hecho, no abrimos una carrera si no tiene una demanda mínima. No se trata de abrir carreras por abrir. Las más demandadas son gastronomía y turismo. Sin embargo, información financiera y fiscal, mantenimiento, también tienen cierta demanda. Señor, por último, en el próximo año o a futuro, ¿alguna otra carrera que no tenga tanto que ver con el turismo estarían pensando en abrirla? ¿Precisamente hay demanda de alguna área en especial? Si hay la demanda, el problema que tenemos acá es la capacidad de la universidad, tanto física como de planta docente. Entonces, tenemos que irnos con mucho cuidado allá a ver cómo podemos incursionar en nuevas carreras. ¿Una de ellas que podría ser cuál? Tenemos el técnico superior universitario en, ¿cómo se llama? En lo que ven, masajes, terapia física. Y se está pidiendo la carrera ya de terapia física, la licenciatura. Entonces, esa pudiera ser una de las carreras nuevas que tendríamos aquí en la universidad. Gracias, don Javier, por la entrevista. Y bueno, amigos, ahí lo tienen, nuevas alternativas que se están ofreciendo en esta, la Universidad Tecnológica en Cancún. Don Javier Villanueva, director. Gracias. Gracias. Bueno, los invitamos a que continúen con la programación de Cancún Channel. Gracias. Y también recientemente, autoridades educativas del Estado anunciaron que se realizará un foro de consulta. Estos son los detalles. El próximo 24 y 25 de agosto se llevarán a cabo foros de consulta con el fin de encontrar el consenso para la implementación del nuevo modelo educativo 2018. Los lugares a realizarse son Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. En donde maestros, ciudadanos y los involucrados en el rubro participarán en esta iniciativa. Además, la Secretaría de Educación y Cultura abrirá a partir de septiembre el acceso a un sistema en línea. Donde las personas interesadas podrán opinar sobre el nuevo modelo que las autoridades educativas califican como el corazón académico-pedagógico de la reforma educativa. Fíjese que representantes del sector turístico afirmaron que este verano 2016 superó en cifras la temporada del año pasado. Falta nueve días para que termine la temporada vacacional de verano y las cifras han sido muy productivas para nuestro destino. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, se registró un incremento de hasta el 8% en afluencia de turistas en comparación con el mismo periodo, pero del 2015. También se dio a conocer que el año pasado el destino mantuvo una ocupación hotelera entre el 64% y el 77% durante los tres meses, lo que significó un repunte del 3%. Cabe destacar que el Aeropuerto Internacional de Cancún reportará los mismos números que el año pasado en el periodo de septiembre a noviembre, por lo que a decir de las autoridades de turismo no habrá temporada baja. Y precisamente esta mañana se realizó la presentación de un libro donde el tema principal es el turismo. Turismo para todos es el título de un libro que se hizo merecedor a un reconocimiento internacional. De la autoría de Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Capítulo Cancún, este libro y dos más fueron presentados este día a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún. González Rubiera detalló que hoy por hoy el tema de sustentabilidad es vital para el desarrollo del destino, por lo que dijo las reuniones en torno a la propuesta del gobierno federal para crear un área natural protegida en las costas del estado es de suma relevancia que también debe de ser tomada en cuenta por los estudiantes. Estamos discutiendo sus repercusiones, los beneficios y las desventajas, los retos y las oportunidades que puede tener que todo Quintana Roo sea declarado área natural protegida en el lado acuífero, en el lado del mar. Bueno, hay muchas iniciativas a nivel mundial para proteger al planeta. Entonces, eso tiene una implicación hoy en el desarrollo de productos, en la creación de empresas. Hoy hay proyectos que favorecen o estímulos económicos que favorecen aquellos proyectos que se preocupan por el medio ambiente, que son sustentables. Entonces, es un tema que no podemos soslayar, que ustedes cuando estén trabajando, cuando sean productivos, van a tener que tener en cuenta al desarrollar proyectos, al presentar propuestas, iniciativas. Hoy todo, hasta para conseguir un crédito en el banco, está relacionado con temas de sustentabilidad. Entonces, es un tema muy importante. Apuntó que otro tema a tomar muy en cuenta es el relacionado con la gran competencia internacional que existe entre los destinos turísticos de sol y playa. No cabe ninguna duda que vivimos en una aldea global, que competimos con todo el mundo. Por ejemplo, quienes estamos en Cancún, por ejemplo, los hoteleros que están en el negocio del sol y la playa, pues no compiten sólo con la Riviera Maya o con Cuba o Jamaica o Puerto Rico. Si estamos en sol y playa, competimos también con Kenia, en el África Oriental, con Zanzibar y Cabo Verde, con destinos turísticos de España, porque en el momento que estamos en sol y playa estamos peleando por un segmento de mercado, y eso voy a hablar más adelante, que está en búsqueda de esto, del sol y de la playa. Otros temas que aborda el libro es la cambiante situación de la economía mundial y sus repercusiones en el turismo, así como el creciente desarrollo tecnológico y las estrategias de marketing, entre otros. Con imágenes de Socorro Peraza, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. El proyecto El Tianguis del Mayab cumple un año más de trabajo por parte del personal y estudiantes de la Universidad del Caribe. En unas semanas más, el Tianguis del Mayab, lo que la Tierra nos da, organizado por la Universidad del Caribe, y que se realiza cada viernes en estas instalaciones educativas, estará cumpliendo cinco años de vigencia. Alejandra Casal Ferreira, del Departamento de Desarrollo Humano, compartió con Cancún Channel, que fue en 2010, cuando nueve profesores iniciaron con este proyecto de investigación. Son todos productores orgánicos de Quintana Roo, son muchos de las comunidades mayas de Lázaro Cárdenas, quienes vienen a vender sus hortalizas, sus frutas, sus alimentos preparados, y tenemos gente de Leona Vicario y de la ciudad de Cancún, y gente de Cohuertos, que es un proyecto pedagógico que tiene la misma universidad, en donde se le capacita a las personas que vivan en la ciudad, que quieran hacer sus huertos. En su casa también están aquí presentes. El objetivo son varios. Uno de los principales es el cuidado del medio ambiente, porque, como sabemos, los agroquímicos contaminan el suelo y el agua, además de que son malos para la salud humana, entonces estamos trabajando mucho el cuidado del medio ambiente y la salud. El otro es que es un comercio justo y solidario, porque, como sabemos, si vamos al centro comercial y vemos el área de orgánicos, pues es muy costoso, te cuesta cinco o seis veces más el producto, y aquí lo que estamos intentando es precisamente que se cobre a nivel centro comercial lo mismo, pero que el dinero vaya directamente para el productor. Pero a nivel comercial, pero no en la sección de orgánicos, sino en, o sea, si vas a comprar una fruta, te va a costar lo mismo que en el súper, pero no como si fuera orgánico. Opinó que tanto para los estudiantes de gastronomía, pero también para el público en general, es muy importante que conozcan y prueben la gran cantidad de productos que se dan en la región, donde también se busca generar así una nueva cultura de aprender a comer de una manera más sana. En este momento una profesora, la maestra Ana Victoria Flores y yo, que es de gastronomía y yo del Departamento de Desarrollo Humano, estamos haciendo un trabajo sobre productos subutilizados en Quintana Roo, rescatar recetas y productos subutilizados. Por ejemplo, ahorita veíamos la calabaza local, el caimito, las guayas, el nance. Hay tantos productos locales que no los encuentras en el centro comercial. Entonces, la idea sería rescatar esas recetas para después, también los productos para después quizá podamos integrarlos nuevamente a la dieta de los quintanarroenses y entonces apoyar a nuestro productor, el que está en el campo produciendo esto, que es lo que la tierra nos da. Y en vez de comprar un kiwi que trasladan de una distancia muy larga, pues poder empezar a consumir el producto que no está atierrada. Y platillos que podrían estar en restaurantes internacionales, ¿no? ¿Por qué no? Sí, que muchos sí lo están, ¿no? Porque la comida yucateca y la comida del sureste es una comida muy reconocida, pero hay muchos alimentos que no se conocen y que sí sería muy bonito rescatarlos y ponerlos, innovarlos como los gastrónomos podrían hacer y meterlos en un restaurante, ¿no? Con imágenes de Socorro Peraza, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero. Hoy en el Mundo, con Sergio Masté. Todo lo que podemos encontrar en el portal de Contrapunto con Sergio Masté. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Bien, bien, amiga. Viernes. Ya, por fin viernes, caray. Viernes, viernes. Fíjate que hoy por segundo día un grupo de comerciantes locales protestaron en los bajos del Palacio Municipal. Ellos lo que están pidiendo es que el ayuntamiento no otorgue permiso a los comerciantes que vienen de fuera, porque sienten que es una competencia destial, puesto que ellos pagan impuestos, pagan todos los gravámenes que impone el ayuntamiento. Se les hace injusto que unas personas vengan a hacer sus ferias y realmente sean los que venden. Sí, eso se está manifestando desde ayer. Desde ayer fue ayer y fue este día. Hoy también. Hoy el secretario de gobierno, Jorge Rodríguez, les dice, mientras cumplan con la ley, el permiso se les va a otorgar. Yo no puedo decir lo contrario porque ellos también están cumpliendo con la ley. Claro. Además, la feria que se está instalando, que se va a instalar en, donde se instaló un circo por la Portillo, le ofreció al gremio local, a los locatarios de Cancún, 30 espacios. Dice, vayan ustedes también, participen. Ah, están, están siendo abiertos. Exactamente, pero ellos no quisieron, no queremos. De plano, o sea, nos quieren sacar de plano. Exactamente, pero dice el ayuntamiento, nada ni nadie por encima de la ley. Lo que pasa es que también es entrada para el ayuntamiento, ¿estás de acuerdo? Ah, no, por supuesto, por supuesto. Entonces, jamás en la vida de lo que sea entrada para el ayuntamiento van a decir no. Nunca te van a decir que no. Exactamente. Entonces, en fin. Pues bueno, lástima por ellos, ¿no? Lástima por ellos y, este, pues a seguir luchando seguramente, a ver qué va a pasar. Efectivamente. Por otro lado, fíjate que en Playa del Carmen hace un año se instaló por primera vez un banco de leche humana. Así. Que se le denomina chuchú. Ay, cosa. Es una palabra maya. Maya, qué significa. El banco se instaló para fomentar a la cancia materna y además para apoyar a aquellos bebés que nacen de manera prematura o de bajo peso y sus mamás no tengan la suficiente leche. Acordémonos que la leche materna es el primer regalo que le da una madre a su hijo. Es lo más importante. Y que lo fortalece biológicamente e inmunológicamente, ¿no? Lo protege para las enfermedades en el futuro. Pues bien, este día cumple un año. Ya cumple un año. Un año, fiesta. Sí, me imagino que con mucho éxito. Todo éxito, todo bien. Incluso han abierto en Chetumal y en Cancún dos lactarios más, pero ya como sería subsedes, pues. No como playa que es donde está todo el equipo. Y está escuchando que creo que van a seguir abriendo, ¿no? Que tiene tan de éxito, se puede decir, la de Playa del Carmen, que sí van a seguir con este programa, esta modalidad en otros municipios porque, bueno, es necesario, ¿no? Claro, claro. Ha funcionado muy bien y es muy bueno para los niños, ¿no? Sobre todo. Por otro lado, fíjate que hoy en una charla que se sostuvo con Agapito Magaña está súper feliz que ya a partir del lunes empiecen a celebrar los 166 años del aniversario de Cancún. Donde se han planeado hacer eventos culturales, deportivos, el fin de semana, el próximo, la fiesta es del 15 al 21. Y el fin de semana van a traer a Astrid Haddad, a Nietzsche Nojosa. Sí, hombre, va a estar Nietzsche Nojosa. Caray. Caray, me decía, los isleños están de fiesta, ¿no? Sí, claro. La Fundación de la Mujer, pues, 166 años no se cumplen todos los días. Es que es uno de los municipios, uno de los lugares vecinos más viejos de Quintana Roo, junto con Cozumel y Chetumal, obviamente, ¿verdad? Claro, claro. Pero hay que festejar, ¿de verdad que sí? Por supuesto. Sí, por otro lado, en Cartagena, en Colombia, una chiquilla que acompañaba un grupo juvenil, un grupo de tocada, fueron a ofrecer sus servicios en un lugar, en un departamento, y al final los acusaban de robo. Y una niña de 15 años, que era una de las, le querían revisar a ver si no tenía dinero, y dijo que no, pero que tenía miedo era que la violaran, entonces la chava sale corriendo y se lanza de la ventana del piso 26, imagínate. Se mató. No, por suerte cayó en una piscina, imagínate, qué suerte, mujer. ¡Ay, no, bueno! O sea, y ella dijo que tenía que la violaran, por eso se había hecho lo que hizo sin pensarlo, pero afortunadamente. Obviamente tuvo, este, lesiones leves, o algo así, por el medio del piso 26. Pero nada que, eh, que, tú sabes que lanzarse de un piso, del quinto piso, es una muerte segura, ¿no? Y ella dijo, no, mejor, adiós. Sí, y cae sobre él. Eso es tener suerte, cosas del destino. Pues amigos, este y más podados es encontrar en contrapuntonoticias.com, visítenos. Muchísimas gracias, mi querido Sergio, nos vemos el lunes. Vamos con nuestro compañero José Pinto, con el estatus policiaco. Esta es una noticia de un piso. Esta es una noticia de un piso. ¿Qué tal, estimados televidentes? Esta es una cápsula informativa de los acontecimientos policíacos más relevantes del país y el mundo. Acompáñanos. El cadáver de un hombre con el cráneo destrozado fue hallado esta mañana al final de la avenida Diagonal Tulum, a la altura de la región 237, por donde se localiza un cárcamo de aguas. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hallazgo fue alrededor de las 9 de la mañana en el camino que conduce a la laguna Manatí. Se sabe que a un lado del cuerpo del hombre de aproximadamente 30 años de edad había una piedra de unos 30 centímetros de diámetro con manchas de sangre, entre otras evidencias que levantaron peritos de la Fiscalía General del Estado. Por el momento no se ha revelado si entre las pertenencias de la víctima se encontró alguna identificación para saber de quién se trata y el cadáver por lo pronto ya fue trasladado al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley. En más información por el delito de lesiones y violencia familiar, un sujeto fue detenido tras haber golpeado con una cadena a su propio hijo de 9 años, quien resultó con una herida en la cabeza en un domicilio de la región 103. La madre del pequeño reportó esta situación tras notar que su hijo gritaba y sangraba de la cabeza, por ello elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública detuvieron al presunto responsable, quien argumentó que el niño había sufrido una caída. Sin embargo, el menor de 9 años señaló a su propio padre de que lo había golpeado con una cadena en la cabeza. Por otro lado, la Policía Ministerial investiga el caso de la muerte de un bebé en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo con información de la Vicefiscalía de la zona centro, la denuncia fue hecha por la abuela, quien asegura que su hija no fue atendida en tiempo y forma, mientras que en el certificado médico que se expidió de parte del hospital, se alega que la muerte del bebé fue por asfixia neonatal. Para ello, las autoridades han solicitado ya los informes médicos, tanto a la Secretaría de Salud como a los médicos que atendieron el parto. En información nacional, en Veracruz se reportaron dos balaceras simultáneas, la primera en el mercado de la unidad veracruzana, donde reportaron a tres personas baleadas. Posteriormente, a dos cuadras de ahí, en Allende y Carlos Cruz, se desató otro ataque armado, y en este hecho aún no se sabe cuántas personas fallecieron, aunque se informa que uno de los asesinados sería un infante de marina. En la misma ciudad, frente a la carnicería Los Jarochos, de la colonia centro de Veracruz, ejecutaron a un hombre dentro de un auto, cuando un solitario sujeto disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, que iba acompañado por una mujer, quien resultó herida. En los límites de Puebla, con Veracruz, fueron hallados los cuerpos destazados de tres jóvenes. Se sabe que fueron privados de su libertad la tarde-noche del miércoles, y ayer aparecieron muertos sobre la carretera federal que comunica a Tepeyahualco, y a un costado tenían una cartulina con un narcomensaje. Y en Celaya, Guanajuato, dos elementos policíacos que circulaban sobre la avenida México-Japón de ese municipio fueron atacados con armas de fuego desde otro vehículo. La mujer perdió la vida, y su compañero resultó lesionado al recibir dos disparos en el cuello. Para Contrapunto Noticias, José Pinto. Lo más interesante de la red con mi querido César López. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo en orden. ¿Nos traes algo como digno de viernes? Sí, sí, a lo mejor no como digno de viernes, porque, bueno, el fin de semana normalmente se presta para la fiesta, pero sí algo medio ligerito. Pero tiene que ver con globos, entonces sí, se presta la fiesta. Se presta la fiesta, hay globos. ¿Alguna vez te sorprendió algún payasito cuando te hizo una figura de perrito? Sí, sí. Una espada hecha de globos. La rapidez, sobre todo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, te voy a presentar a Masayoshi Matsumoto, que es un artista japonés de 26 añitos. O sea, tiene mi edad, el nombre. Es un jovenzuelo. Es un niño. Es un jovenzuelo, chihuahua. Es un jovencito. Pero tiene una habilidad artística increíble para hacer figuras con globos. La disciplina conocida como globoflexia. Ajá. Él pasó al otro nivel en cuanto a arte, pues hace figuras que van mucho más allá de lo tradicional. Él hace figuras de globos de cien pies, de flamencos, de loros, saltamontes, medusas, cangrejos. O sea, hace muchísimas plantas, pero muy, muy elaboradas, mucho detalle. Todo sin poner más que globos. No utiliza pegamento. Solo nada. No utiliza absolutamente nada más que globos y torceduras. O sea, ya es cuando se convierte en una verdadera obra de arte. ¿Estás de acuerdo? Así es. Él, este, como podremos ver en algunas imágenes que tenemos en pantalla, pues bueno, hace unas cosas verdaderamente impresionantes. Extraordinary. A mí me pareció mucho, muy digno de mostrarlo aquí a nuestros amigos, porque es sumamente impresionante. Míjate la habilidad que tienes. La habilidad, la paciencia. Hay figuras que le pueden tomar dos horas y hay algunas que les pueden tomar hasta seis horas en realizarlas. Obvio. Porque son sumamente complicadas. Él dice que se inspira en cosas como la naturaleza y la fauna y la flora que veas alrededor y que le parecen muy hermosas y que quisiera poder imitarlas. Y bueno, él lo hace a través de globos. De los globos. O sea, como si estuviera pintando, pero bueno, con globitos, ¿no? Y ahora imagínate el material del globo que es tan fácil que se reviente. O sea, ¿sabes qué es lo más impresionante de todo? Que cuando termina de hacer su figura de globo, le toma una foto y la revienta. ¡Ay, no es cierto! Oye, como para ponerle algo que mantenga el globo, ¿no? Un spray o algo así. Mantenerlos. Oye, son mis esculturas de globos. ¿Estás de acuerdo? Me parece que es parte como del ritual. Las termina de hacer, las captura para su página web y el ciclo termina cuando las revienta. ¡Qué va! Interesante, ¿verdad? Todo un ciclo, sí. Lo cierra perfectamente, ¿no? Un círculo perfectamente cerrado. Está bien. Es mucho parte de la cultura japonesa. Recordemos que ellos tienen una cultura como de no attachments, como de no ataduras. Sí, sí, sí. Cierto. Y bueno, pues bueno, tal vez alguna forma de representación pues lo tenemos por acá, ¿no? Efectivamente. Por otro lado, tengo un fenómeno muy interesante que fue descubierto este mes en el espacio. Fíjate que los planetas y los astros en nuestro sistema solar circulan o rotan o su movimiento es hacia... De rotación. En un sentido de una órbita, vaya. ¿De rotación o de traslación? De traslación. De traslación, ok. Movimiento, así es. Y descubrieron un objeto en el espacio que se comporta de forma completamente anómala. Lo bautizaron como Niku. Ajá. Y esto quiere decir rebelde o... Va para el otro lado. Exactamente. Todos los sistemas planetarios que nosotros conocemos giran hacia el mismo lado. Es decir, si lo vemos, como lo vemos, digamos, si lo viéramos en una pantalla, hacia la derecha, digamos. Pero este objeto gira completamente en dirección contraria. Y es algo que nunca, nunca se había visto en el espacio. De hecho, los científicos han dicho que todo esto tienen que hacerlo con mucha calma. No pueden ejercer un juicio todavía porque es algo completamente desconocido. No saben qué es, no saben por qué se comporta de esta forma. Ni siquiera están a tiempo de lanzar teorías. Pero sí les pareció sumamente inquietante porque esto viene a romper con muchísimas cosas que dábamos por hechas en el universo. Sí, por muchas teorías, por muchas situaciones que se han establecido a lo largo de la historia de la humanidad. Como muy definidas, este objeto o este astro viene a romper con todos esos paradigmas y viene a redefinir realmente lo que conocemos del universo. Es sumamente, parece poco que sea solamente como una piedra ahí, pero es mucho, muchísimo más que eso. Y sí ha venido a llamar muchísimo la atención de los que exploran el espacio. Claro, o sea, es digno de estar analizando y de estarlo observando. Sí, sí, por supuesto. Observando su comportamiento, a ver qué es lo que ocurre. Sí, de hecho, la comunidad científica ha dicho que esto es la antesala de descubrimiento sobre cómo funciona el universo, tanto de su formación, sobre cómo podría acabar. Claro, sí, exactamente es lo que te iba a decir. O sea, como que está marcando el cierre precisamente de un ciclo y tal vez, ay no, si da así como que... Es muy complicado lo que está sucediendo. Sí, qué bárbaro. Pero bueno, hasta el momento, como lo mencioné hace un segundo, solo tienen indicios y pidieron que no empecemos a teorizar. Sí, no, es que ya... Que es muy temprano y que hay mucho que analizar sobre este fenómeno que se está dando. Sin embargo, pues bueno, es muy, muy, muy interesante y muy complicado lo que está sucediendo ahí. Qué bárbaro. Pues sí, digno de viernes, fíjate. Digno como para analizarlo todo el fin de semana, ¿qué te parece? Por andar girando hacia donde no vamos. Hacia donde no debemos. Nos pueden estar en las redes sociales, mi querido César. Claro que sí, nos pueden encontrar en Twitter como arroba contra punto N o arroba cancún guión bajo channel. En Facebook nos buscan como contrapunto noticias y cancún channel. Y en Instagram como cancún punto... cancún guión bajo channel y contrapunto punto noticias. Siempre te va ese caray contigo, qué más da. Ya vendrá, ya vendrá perfecto. Muchísimas gracias. A ti, que tengas bonita. Hasta el lunes. Vamos con Naira Gámez a los deportes. Información deportiva con Naira Gámez. Hola, ¿cómo están? Soy Naira Gámez y esta es la información deportiva del día de hoy. Comienza el día de hoy la jornada número 5 de la Liga MX. Cholos recibe a León en punto de las 21 horas. Querétaro se enfrenta a Cruz Azul. Monterrey recibe al Necaxa donde se encontrarán los ex compañeros de River, el mellizo Rogelio Funes Mori con el portero Marcelo Barovero. Atlas recibe a Puebla en punto de las 19 horas. Pumas de la UNAM se encuentra con Tuzos. América al mando de Ignacio Ambriz con Monarcas Morelia. Toluca recibe a Tigres el domingo a mediodía. Jaguares a los tiburones a las 5 de la tarde. Y Chivas a Santos. Para Contrapunto Noticias, Naira Gámez. Bueno, llegó el momento de los chismes de los espectáculos con Darcet. Hola, Darcet. ¿Cómo estás? Hola, Isabel. Muy bien. Y pues, ¿qué creen? Que Zac Efron duerme con gimnasta de los Juegos Olímpicos. Fuertes declaraciones. Muy fuertes declaraciones que todas las fanáticas de Zac Efron comenzaron a revolucionarse, que cómo puede ser, que todo. Pero pues no dejaron terminar que la gimnasta Simone Weiss termine de explicarse la situación. Claro que todas las noches duerme con Zac Efron. Pues tiene un poste pegado en su cuarto del tamaño de él, el cual todas las noches duerme con ella y hasta besos le da y todo. Pues es mega admiradora de este ofrecito. Sí, muy fan de este hombre. Y la verdad, pues, ¿quién no va a ser fan de sus películas de High School Musical? Oye, pero aparte él le respondió, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, él se sintió tan agradecido porque pues ella sea fanática de él y todo, donde la felicitó por un movimiento que hicieron a honor de ella. Ajá. Y por su, y por haber quedado en los Juegos Olímpicos, el cual ella mencionó por Twitter, felicitándola y darle un agradecimiento. Pero chícate, ¿cómo se hacen los chismes, no? Ella dice, duermo todas las noches con ella. Ya te dijeron que termine la muchacha, hombre. Exacto, no dejaron que termine ella y ya todos ya empezaron a sacar sus conclusiones. ¡Ah, sí, era el romance! Como que ya tiene nuevo romance, nueva novia, pero no, ella quise explicarse que es un poste donde lo tiene pegado en su cuarto y ahí lo tiene. En mi vida, pero qué linda forma, ¿no? De comentar que eres admiradora de alguien, que admira su trabajo y él también. Sí, y qué padre que pues tu fan, el que más te encanta, tu actor favorito te responda. Te responda, claro. Bueno, es que también ella es una eminencia, entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más nos tienes? Y pues que a Dulce María ya la casaron, ya la divorciaron, ya todo. Ay, como siempre. Diferentes medios de comunicación afirmaron que ella ya contrajo nupcias por el civil y que está preparando ahorita su boda de la religiosa. ¿Ella no ha comentado nada? Ella no ha comentado nada. Igual que sí, hace cinco años tiene esta relación y que este niño, allá vive un unión libre con él y todo y una persona muy cercana a ellos vieron esta información. Ah, ok. Que el fin de semana pasado se casó, pero ella ya salió a responder por Twitter, me dijo que ni siquiera se ha casado, hace un año que terminó. Pues yo ya tengo novio. Exacto, hace un año que terminó esta relación, ella está soltera, no se ha casado ni por la iglesia, ni por el civil y ni siquiera ha vivido en unión libre. Dios, es que sabes que también por redes te pueden casar, divorciar, embarazar, este, matar, porque han matado a muchas artistas, así de que, de plano, ya murió, ya falleció. Sí, pues es chisme, ¿estás de acuerdo? Exacto, como el caso de Chabelo, ¿no? Ah, sí, Chabelo. Que Chabelo ya lo mataron, ya lo resucitaron. Bueno, en su momento también a Joan Sebastián, cuando todavía no fallecía, bueno, lo mataron quién sabe cuántas veces, bueno, muchísimas, muchísimas personalidades. ¿Qué cosa? Pues muchísimas gracias, Darce. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierda Contrapunto Noticias el próximo lunes, que tenga un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.